Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo el Ah, 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 asumo el Ah, ah, el visto eres mío Ah, ah, como en la vecina, vecino malo mía, yeah, yeah Súbete, súbete, súbete Ah, 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 asumo el Ah, ah, el visto eres mío Ah, ah, como en la vecina, vecino malo mía, yeah, yeah Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio, es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca You dance Chacatón, tracatay, mmm, tra, caliente Quiero que lo manda a las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente Ma' yo te imagino veinte voces diferentes Vente que nos vamos Dile, que esto es perreo Quise, ni aunque me tiren al ramo me caso En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula, lula Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y si no se deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió su norte Y si me quiere comer, sígame mi amor No como porquerías Ay, porquerías, ¿por qué? ¿Porquería yo? Y la baba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' cap Me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un call En la Raptor me gusta por Nelenfall El Jogger Lash, la camisa es small Me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un call En la Raptor me gusta por Nelenfall El Jogger Lash, la camisa es small El bar es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guay, te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo De la mamá, de la mamá, de la mamá No hay la mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá, de la mamá Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca As you stand there, singin' for money La-la-dee, la-du-lau La-la-dee, la-du-lau La-la-dee, la-du-lau La-la-dee, la-du-lau La-la-dee, la-du-lau Que buena te está que Yo voy a dar te voy Ponga te choco, mami La semosa en mi carro I got more bucks, got more white than a bitch named Madonna Lil' Nick, come check my status Mike ain't never been average, I'll make it happen Give me a 12 Y ando en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Tra-ca-ca-tum Tra-ca-tai, mmm, tra-ca Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 poses diferentes Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera Tu tatura sin ir al jean Dicete mi pum, de esta curru Voy a dar pum, ka-pum, ka-pum Pónteme de espalda Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de peca Te voy a dar tu tacro, tu pum, 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 pum Te voy a dar tebo, tu pum, 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 pum Cuando te choco, mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum El que dijo, joder, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, quechuga, lura Tata, 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 tata говор Tata, 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 tata Quien es y dime quien lo detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Sapato, Luis Butín, cartera, Luis Butón Le gustan la Suprín Llegó tu Samson El que a la vaina le pone el sazón Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todo siempre me ignoraba Que como se menea Se agarra disco al bailar una diva virtual Se queda como se menea Menea, menea, menea Que como se menea Estoy soltera y hago lo que quiero Ah, shit, here we go with you Go babies, go babies, go babies, go Resistente, I'm singing for money Valarira, 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 valarira Valarira, valarira, valarira Venga divirtiéndose Y como es cariño Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la luz se la quita A veces con la humilde corriendo en la placita Vengo en una balada y ella pide Demo pa' la que le temo The night was drawing colder Some kind of magic gave a fly I knew I had to hold ya Didn't know my night I'm original What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room All day, all night All day, all night So cold I would sail a million miles Just a figure beside me Oh no Be my fantasy All of my defenses It felt like centuries I lived in the dark But now you give me peace of mind The journey just began Leave me this sky But let me stay in my arms That's too much But I'lllassen Oops, I'll 무� Jordi Ooh, who? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.